Música Un nuevo día para el municipio de Sesquilé y un nuevo día para la comunidad Quisua. Hoy se inicia la fiesta de la fertilidad, que lógicamente está apoyada por la administración y me encuentro con el alcalde Héctor Orlando Díaz Gómez. Alcalde, bienvenido y cómo se ha vinculado su administración con estas festividades de las dos comunidades que están asentadas en su municipio. Un nuevo día, don Juan Gelmo. Para este caso, hoy la comunidad de los Quichua, en el municipio de Sesquilé, desde la laguna del Cacique Guatavita, ubicada en la vereda de Tierra Negra, del municipio de Sesquilé, en Colombia. Pues estamos comprometidos, trabajando, por rescatar estas culturas importantes de nuestras dos comunidades que tienen su asentamiento de Sesquilé. ¿Cómo ha quedado incluida la ayuda de estas comunidades dentro de su plan de desarrollo? Dentro de nuestro plan de desarrollo se han tenido en cuenta desde las diferentes mesas de trabajo del plan de desarrollo municipal, donde se les ha podido escuchar, donde se les ha asignado unas metas, unos recursos que hacen parte del presupuesto municipal para poder mantener y apoyarlos, que ha sido nuestro propósito. Pues señor alcalde, simplemente lo dejo para que en este minuto, oficialmente usted inicie esta festividad de los Quichuas. Hoy doy gracias a Dios por permitirme estar iniciando esta importante actividad de los Quichuas, como es el tema de la fertilidad, donde hago la cordial invitación para quienes puedan estar pendientes, participar y conocer más de esta comunidad, están cordialmente invitados al municipio de Sesquilé, también a conocer esta importante riqueza natural como es la laguna del Cacique Guatavita, ubicada en la vereda Tierra Negra del municipio de Sesquilé, Cundinamarca, en Colombia. Cordialmente venidos a conocer de nuestra gastronomía, de nuestra cultura y de nuestros artesanos. Así que pues, sigue la programación entonces desde Sesquilé, la fiesta de la fertilidad de la comunidad Quichua. Bueno, alicisigotacharipaechitokuja, taita Apo alcalde, mamá Sandra, y tokuja, kaype sayanahokuna, kumbana jokunapas, ninangna payigotachayachipan. Kaype me kanchi, niukanchi papunda, y achas kakunata. Kutin, yachahuspandi, tigra chimungapa. Kaykaru jaktapi, kaozaimanda, niukanchi kamana, yachaspa, kaozaaskanchi, y matasinanahonchi, y marpa sinanahonchi. Kayjaktapi, y matasinanahonchi, kayta sinanahonchi, nyukanchi pa, yachasinanahonchi. I mamanda, nyukanchi, masina, kichuamarka kuna kaipi, kay manda, kaykunata, kayacharispa, kichuamarka, yachahungapa, yachachispa, yachaskipa, kausangapa, misamunakshkanchi. I matasinanahonchi kaipi, y matasinanahonchi. I matasinanahonchi, no podemos utilizar la vida de los animales, sino que no podemos utilizar la vida de los animales. Y no podemos utilizar la vida de los animales. En el caso de los animales, los animales se han convertido en un gran tipo de animales. En donde están los niños que tienen los niños que tienen en su жизнь, y luego los niños cuando se les va a tomar su belleza, se va a tomarle la olla, cuando están, se los niños, se nos va a tomarle el rey la subertura, sinayata uatapi kanyakotishuukta yukshimu. Si te recuspa kija mama pa sinayata, cada suktakija cambiaren, chay mandame nyukanchipa ka kai kija o kaya lunes punjata ka kija mama ka shuladota miya yukshimu hushka isukta ponchayachimu. Ima ta menina hunchi kaipi kai kija mama imaxina chayamun chayimi nyukanchipa runa ka usai pika tarpungapa, alpata ajaspa, wachospa, napi tarpukpika mana granogokunata khoronjunin chay mandame nyukanchika kaiponja kuna kashna tamiawan alpama amogiyarikpi tarpukpika aligutafukun, manahurun, manawaglin. Chay mandame kay kuza rai mitaka sinan kanakashka nyukanchi pundajakta taitakuna. Chay mandame kay pipa sinatajata ya chahuspa katinakanchi. Ima aspa mi kay chakana ta ka rikucinahonci. Kay chakana pe mi rikurihun. Nyukanchi pa chusko, chusko rikujkuna sumah kuna tiyang nina, yaku, alpa i samay, o wairanishpa rikun yachanci. Chay kuna ta minyukanchi ka kaita kaipikarikunahonci. Nyakani nirkani imajpa kai pundajakunapi tarpunakanchi. Kay pundajakunapi nyukanchi taitakunaga tarpushpa. Kay kizakunaka nyukanchi taitakunakanchi. Kay biaxi nyukanchi tarpunchi. Kay tarpuska ka pundajakunaya lipa. Kay kizakunaka nyukanchi. Kay kizakunaka nyukanchi. Ima aspa ningishi piaxilun ningishinacho. Kay jukchimun. Kay pi minyakajarin. Kay kizakunaka nyukanchi kitu kona jatunja. Nyukanchipa ka sumah kre koreing. Sinamandami kay marzo kizakaka. del florecimiento. En mi nombre es un grupo de mazmoria, un grupo de mazmoria, un grupo de mazmoria y un grupo de mazmoria. de esta forma de tener un derecho a la tierra y la gente que ha colocado, en esa parte, uno de los que nos trae un poco más tarde y su demás, y que también en la parte de abajo, uno que en el que nos trae un poco más tarde y el que nos va a pasar. El ciclo de la cosecha es el ciclo de la cosecha. El ciclo de la cosecha es el ciclo de la cosecha. El ciclo de la cosecha es el ciclo de la cosecha. El ciclo de la cosecha es el ciclo de la cosecha. Para obrar a los árboles de la cosecha, hablan de los árboles de la cosecha y hay frutas. Si hay arrap job que la cosecha es el ciclo de la cosecha es el ciclo de la лож Diesecha y también el ciclo de la cosecha es lo mismo con el ciclo de la cosecha. y los perros de la tierra, y nosotros vivimos en la tierra. Los perros de la tierra para la tierra y los perros de la tierra, pero los perros de la tierra, o hasta entero causa y tocó ya causa y pí y me gukú nata joyasco causa naganche chai me nyo ganchi paca cuja rey mi capán caipica maná y mapas su fucuna nacho malo ximepe nishpaka nacho brujería en en chaycuna cana canjo yo ganchi paca simbolización nyo ganchi pacozmo visión nishka me caican nyo ganchi para riko chingapa caipi me nyo ganchi paca alpa mamá carasca muro go juna jintipa nyo ganchi pah sara nyo ganchi pah poro togo sinajata charinchi kinoago nyo ganchi pata urigo chai me nyo ganchi paka mishu simipi nishpaka soverania alimentaria caipica nyo ganchi taj riko chis alpa mamá nyo ganchi man karakpi pipa pipa suti pita alpa mamá kakaran nyo ganchi hawapacha yaya apunti chai 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 me casna conata foco chichun alpa mamá tachurasca pinyo ganchi kapasi nishpa kaitushu ikunata gaxi nanchi de pronto para terminar vamos a decir un poquito de lo que estábamos hablando el quillar el quillarraimi o cuya raimi el quillarraimi es de acuerdo a los equinoccios para los pueblos indígenas el 21 de de septiembre es uno de los equinoccios todos sabemos eso ya normal es cuando mire con esta bendición el agua el agua es vida y entonces qué hace que nosotros preparemos la tierra para que la tierra caliente y pueda que podamos nosotros sembrar y esto empiece a dar frutos entonces nosotros estamos celebrando este mes tanto el mes para nosotros el mes de las mujeres por eso llamamos cuya raimi la fiesta de la fertilidad haciendo la misma comparación como la madre tierra nos nos provee de alimentos mediante nuestro trabajo de la siembra lo mismo que las mujeres son fértiles ellos nos dan hijos nos dan generaciones entonces nosotros celebramos es eso entonces en la traducción estaremos aclarando exactamente lo que decimos pero es un resumen general de lo que estamos haciendo les agradezco mucho a ustedes sin antes decirle esto si ya digámoslo en español nosotros sabemos que todos tenemos un creador cierto tenemos un dios por eso quería decir nuestra cosmovisión es esta si nosotros para agradecer a dios de qué manera lo hacemos muchos lo hacemos con una oración desde el corazón cierto y muchos miramos hacia arriba y miramos también las montañas toda esta hermosura que tenemos porque es una representación de dios en la tierra algo que nosotros podemos ver si algo que podemos ver esa belleza cuando no nos hemos enamorado de una flor que flor tan hermosa si nosotros estamos hablando aquí en este espacio hemos tenido la oportunidad de venir a hacer el avistamiento de aves a las cuatro y media de la mañana es una hermosura entrar aquí a esa hora y hacer el avistamiento y todo eso que es la presencia de dios aquí en la tierra todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor alrededor es una creación de dios y nosotros por medio de estos de estos festivales representamos o mejor damos el agradecimiento a dios de la manera que nosotros lo tengamos a bien entonces por eso vamos a dejar esto sin antes decirle así así como o decirles así como la madre tierra nos provee de alimentos cuando nosotros trabajamos en las épocas precisas para que podamos recoger granos sanos granos hermosos para nosotros alimentarnos también nosotros tendremos sembremos hoy en nuestros corazones los mejores deseos y que si algo hicimos mal que nosotros podamos volver a retomar nuestras vidas de una buena manera entonces sin antes decirle señor alcalde le agradecemos muchísimo este apoyo para hacer esta festividad y créanme que para todos es una felicidad que si hemos tenido apoyo de las administraciones anteriores pero sinceramente estoy muy agradecido a el nombre de todos ellos y digamos no hemos necesitado de otras entidades para poder celebrarlo de esta manera le agradezco también la doctora por el acompañamiento por el apoyo que nos da desde su desde su forma de trabajar rosita don jorge y también maestra sandra por su apoyo y decirles también que bueno pues esto es nuestro vivir esto es nuestra cosmovisión entonces nuevamente sembremos los mejores deseos en nuestros corazones y verá que vamos a ver los frutos sí así como la madre tierra nos provee de estas de esta hermosura entonces me quedo sin palabras nuevamente agradecerles a todos los de la administración municipal aquí y vamos a decir que la comunidad pues la única manera es nuestra mano en el corazón y cada uno tenga su mejor propósito para lo que nosotros queramos y y y Música 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 En el año pasado, en el año pasado, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Cuando sembramos el maíz, nosotros cosechamos después de nueve meses y la mujer cuando engendra también tiene su bebé después de nueve meses. Entonces, esa es la conexión que nosotros tenemos para hacer nuestra simbología de la fiesta de la fertilidad. Gobernador, lógicamente que van creciendo nuevas generaciones y los jóvenes de su comunidad salen a buscar oportunidades, estudiar, a trabajar. ¿Cómo es esa enseñanza para que no se pierda la tradición en estas generaciones, los hijos de sus hijos? Pues precisamente estas actividades. Estas actividades nos ayudan muchísimo a darles a conocer realmente de qué estamos hablando, qué estamos haciendo. Porque, y para nosotros como Mindalá es, no hablo solo por la comunidad de Quichua de Sesquiles, sino hablo en general por los Quichuas. Entonces, viajan por el mundo entero. Y es el caso, por ejemplo, mis hijos también han viajado fuera del país, pues para fomentar la música. Pero nunca se olvidan de realmente quiénes son, por qué lo están haciendo. Entonces, es nuestra tarea. Y también la tarea de las administraciones locales, también del gobierno nacional, departamental, y también de las entidades internacionales, quienes tienen a bien apoyarnos en estas manifestaciones culturales. Y tuvimos la ceremonia bajo la lluvia, oye, a este momento el sol esplendoroso. Sí, mire, yo durante la ceremonia decía, pues nosotros tenemos una bendición, que es el agua. Y yo creo que por algo tuvimos esas gotas de agua en nuestro cuerpo. Tal vez, digamos, dentro de la simbología en alguna persona será que eso nos puede dar mayor energía. Sabemos que el agua es vida, entonces mayor energía para poder seguir haciendo estas cosas. A nosotros, como indígenas o como seres humanos, no debería darnos miedo al agua. Pues sí, dice que nos afecta, nos enferma, pero es mentira. Antes nos da vitalidad. Estamos en la fiesta de la fertilidad del Cuyaraymi, de la comunidad indígena Quiswa, del municipio de Sesquile. Con una amplia programación artística, danzas, música, artesanías, pero sobre todo ese saber, esa cosmovisión que, como ellos dicen, quiere transmitir esa sabiduría a las futuras generaciones. Sí, o sea, pues yo quería tal vez aclararle una cosita, ¿no? Nosotros somos comunidad Quichua. 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 Así, así fuerte. Quichua. Comunidad Quichua de Sesquile. Gobernador, muchas gracias y vamos a seguir aprendiendo de todos esos saberes de ustedes. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por realmente esta oportunidad que tenemos también para dar a conocer a nivel nacional y ojalá en el mundo entero, pues igual ya nos conocen como los Quichuas, como los Mindalaes, estamos en todo lado. Y sobre todo allá en sus hogares, allá en sus computadores, en sus teléfonos, pues vamos a seguir con esta comunidad Quichua de Sesquile. Vamos a continuar con la programación de la fiesta de la fertilidad, el Cuyaraymi, de la comunidad Quichua del municipio de Sesquile. En el Cusmuy, que es la Maloca, que ha sido ubicada en este parque por parte de los organizadores y por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, viene toda una programación de danza, muestras de tejido, agrupación musical, artesanías, diálogos, intercambio de saberes, pero sobre todo lo que ellos quieren transmitirle a ustedes, que es su sentir, su cosmovisión, la forma de mirar el aire, la forma de mirar la tierra, la forma de mirar toda una tradición de siembra y de la fertilidad de la mujer. Así que sin más preámbulos, vamos entonces a pasar a la programación musical acá, desde este parque administrado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Estamos en el Cuyaraymi, la fiesta de la fertilidad. Nosotros somos el Grupo Alegrías de Limbaura y quiero presentar a los integrantes del grupo. Me gustaría hacer un reconocimiento especial a uno de los mayores de nuestra comunidad, a don Juan Francisco Cuscagua, quien nos ha colaborado mucho en el arreglo de nuestra música. Tenemos a Rafael Leonardo Cuscagua Acevedo, Carlos Javier Cuscagua Acevedo, Alistón Lorena Cuscagua Ibagué, Laura Fernanda Cuscagua Ibagué, Diana Fernanda Ibagué Montoya y Juan José Vargas Cuscagua. Mi nombre es Galo Hernán Cuscagua Santillán. Nosotros somos colombianos y pertenecemos a nuestra raza quichua. Somos nacidos aquí en Colombia y estamos en un proceso de fortalecimiento de nuestra cultura. Y quiero leer unas palabras en quichua. Alicundia Guta Charipasunchi. Tukuija Gukuna Taita. Alcalde Mama Culturamanda Sinayata. Tukuija Cabildo Kichua Runakuna Man Nipani. Kepiminyukanchi Tanda Nahuskataka... Tlaktaki Kunan. Kapanchi Kaimi Kapankusi Kusi Inbaburamanda. Kaitami Kuscagua. Bien. Entonces, estas son las pequeñas palabras que queremos compartir. Y deseando que ojalá nuestra música sea para su agrado. ¡Gracias! 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 La siguiente canción es Mi Corazón, Tu Corazón Mi Corazón, Tu Corazón Teníamos tu Amnistad, Mi Corazón, Tu Corazón Teníamos tu Amnistad Desde que te he conocido, te entregué mi corazón Desde que te he conocido, te entregué mi corazón Siquiera porque te he dado, no te olvidarás de mí Siquiera porque te he dado, no te olvidarás de mí Oro, plata, pan y dulce, lo que tenía de mí Oro, plata, pan y dulce, lo que tenía de mí Siquiera porque te he dado, no te olvidarás de mí ¡Gracias! 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 Bien, muchas gracias. A continuación, vamos a entonar una canción que se llama Segundito Muerala. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. La canción que vamos a interpretar para iniciar se titula Mi Vida y con mucho respeto hemos hecho una traducción de las estrofas originales, la traducción la realizó mi papá Juan Cuscagua Vega, y con ustedes Mi Vida. Mi vida no vale nada, mi vida, si tú no estás a mi lado, mi vida. Mi vida no vale nada, mi vida, si tú no estás a mi lado, mi vida. Así ha sido pues la vida, mi vida, ay qué triste yo me encuentro, mi vida. Así ha sido pues la vida, mi vida, ay qué triste yo me encuentro, mi vida. Hei, hei, con la garimba, chora pa chunchi. Hei. Arriba, alcalde. Encom porque pasa si no se está recientemente en el momento 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 en el momento. Música ¡Chula, paita! ¡Oy, atispa! ¡Huy, huy! ¡Chula, paita! ¡Woo! 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 ¡Madre yo a como un nequechua! ¡Kasuna pachaka! ¡Inbasaringa, sí! ¡Kasuna pachaka! ¡Woo! 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 Bueno, entonces para finalizar, agradeciendo por la oportunidad que tenemos de compartir con ustedes parte de estas hermosas melodías que acompañan nuestro diario vivir y en nuestro trabajo también vamos a interpretar un mix de San Juanitos. Bueno, la siguiente canción es una canción que interpretaba nuestros abuelos. En el caso de mi abuelo, en el caso de mi papá, de mis suegros, o sea, el abuelo de mis hijas. Entonces, estamos en una recuperación de músicas antiguas. A eso vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1-0, ganando la comunidad de Quichua, donde está la administración municipal, a ver queremos verlos también que zapateen porque están con frío, miren, están con frío y queremos que ustedes se calienten bueno, continuamos maestro bueno, este tema muy tradicional de pronto, con todo cariño para el mayor Juan Cuscagua que también le ha gustado este tema esto es Juana Tía Juana Tía con ánimo, con ánimo Juana Tía Juana Tía Juanúsica Juana Tía Juana Tía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! Bueno, antes de finalizar, quiero destacar todo el empeño que han puesto los miembros de la comunidad, organizando sus grupos en familia, organizándose de una manera que nos sorprende, estamos admirados de parte de la directiva del Cabildo, ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación vamos a empezar con una danza a ritmo de San Juanito donde los participantes estarán interpretando la manera en cómo ellos labraban la tierra y cómo ellos a través de también todas las actividades cotidianas, ellos también como agradecían a la tierra. También tenemos otro ritmo, un ritmo de fandango que lo bailarán mujeres también para poder celebrar y agradecer ante la madre tierra todo lo que se nos ha dado. Entonces en esta ocasión vamos a participar familias de la comunidad y cada familia se ha esmerado por participar, por prepararse en esta ocasión para poder mostrar lo que somos, quiénes somos los quichuas y también lo que podemos demostrar a todo el mundo de que estamos aquí para poder cuidar todo lo que está a nuestro alrededor. El mensaje que yo he escuchado a través de todas las entrevistas que he hecho con toda la comunidad es gratitud, agradecimiento. Ustedes siempre llevan la palabra agradecimiento y gratitud en sus corazones. Sí, es algo que nosotros siempre mantenemos, es como una insignia que nosotros tenemos de poder agradecer a todos, porque si no agradecemos pues realmente no podemos recibir más de lo que hemos tenido en nuestras vidas. Zaira Remache, muchísimas gracias y los dejamos entonces con las danzas de la comunidad quichua de Sesquile. Estamos en el Cuyarrami, fiesta de la fertilidad. Zaira Remache, muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Por favor. Cuando mires las estrellas, cariño y tú, siempre acuérdate de mí, cariño y tú. Cuando mires las estrellas, cariño y tú, siempre acuérdate de mí, cariño y tú. ¡Ven, cloma una de ellas, cariño y tú! ¡Hay un beso para ti, cariño y tú! Que con la humanidad es cariñito, ay, beso para ti cariñito ¡Gracias por ver el video! 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 con mi mujer y comedió ticas y hacemos diferentes motivos y eso no es nada de nada de de hacha no es de eso son culturas como nosotros trabajamos y eso no tiene nada de eso que eso son como 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 artesanía utilizamos donde quiera que sea que materiales utilizaron según utilizamos cuero de cabritos y diferente en peluches y peluches largas peluches cortos con canetillo sin canetillo diferente diferente el motivo en materiales del material de algún de metal entonces también hacemos de todas las cosas bueno donde coloca uno una trapa sueños y eso se puede colocar tamaño grande en la sala en los pequeños en la pieza en la caen al lado de la cama y son para la energía también un mensaje de optimismo que ustedes siempre transmiten siempre siempre transmiten entonces vamos a pasar a ver cómo se hace una trapa sueños con la familia de don segundo domínguez una historia para contar para la comunidad quillua de sesquilé y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué canales de llegar a la comunidad tienen ustedes para pues para vender estos productos tan hermosos? ¿Qué canales de llegar a la comunidad tienen ustedes para vender estos productos tan hermosos? Yo le vendo así a a mis amigos y así a almacenes y también mi marido me ayuda a vender donde él trabaja. Claro que sí. Bueno, y las niñas también ya tejen? Sí. La niña pequeña ella ayuda a hacer los ovillos y ella hace los borrosos. Hace los borrosos. Bueno, entonces, apreciados amigos, apreciadas personas que nos están acompañando Ya hemos hablado con Doña Sandra, nos ha hablado de cómo ingresó a su comunidad De cómo forma una hermosa familia, de cómo junta a su esposo, que es miembro de la comunidad Se integra de corazón, de palabra, de obra y de acción a esta comunidad Cómo sus hijas, que como podemos ver están ataviadas con el traje típico de la comunidad Kizwa Pues forman parte de este gran conglomerado que, como lo decía el gobernador hace algunos minutos En otra conversación que teníamos, hace más de 40 años que están aquí en Sesquilé Ya no solamente se tejen sacos, se tejen medias, se tejen, como ella decía, ropa para bebé Sino se tejen sueños, se tejen ilusiones y se teje el sentido de una tradición que va a preservar por siempre Estoy con Luisa Cuscagua, una de las hijas de Sandra Patricia Candil Y estamos en el taller de artesanías de esta querida familia y de esta querida comunidad Hola Luisa, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te ha ido en esta fiesta del Cuyaray? Bien, a mí me gusta poner así, yo hago esto porque ayuda a mi mami Y pues le ayudo a hacer así sacos porque me gusta ayudarla Y también porque cuando mi papi trabaja, pues las dos nos entretenemos Y cuando no tengo que hacer talleres de la escuela, puedo ayudar acá a mi mami Bueno, lo que Luisa ha dicho es algo que la comunidad tiene muy claro Que las nuevas generaciones, los niños y los jóvenes, a través del juego Se están formando como personas y como seres humanos Por esa razón Luisa y su hermanita, pues ayudan acá en la casa Bueno Luisa, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Devanar Devanar, eso sí, envolver el hilito Ajá Bueno, vamos entonces a devanar Ve devanando un poquito Para que le comentemos Ahí tenemos que Luisa, con una gran destreza Está devanando el hilo Que lógicamente después pasa aquí a la máquina Para que la mamá pueda continuar ¿Cuántas veces realizas esto al día? Muchas veces Por ejemplo, aquí ya hemos hecho muchos O sea, ¿todo esto lo has hecho tú? Sí, con la ayuda de mis papás Bueno, por ejemplo, ese azulito que está al fondo O sea, cualquiera de esos ovillos ¿Cuánto tiempo te gastas para hacerlo? Pues estos grandes a veces se tardan ahí cuando dos días Cuando tengo que hacer talleres de la escuela Porque tengo que hacer los talleres y son hartos Entonces me tengo que hacer este Y por ejemplo, los pequeños son súper fáciles de hacer Los pequeños son súper fáciles de hacer Luisa, ¿cómo estudias ahorita por esta época? Pues bien, así estoy usando ayuda de mi mamá Cuando algo, no sé, así Pues le pido ayuda a mi mamá O a veces a mi papá Y pues me van ayudando así a la escuela Para que pueda pasar el año ¿En qué año estás? En tercero Cuando crezcas, ¿qué piensas hacer? Pues yo quiero tener una peluquería Pues a mí me gusta hacer mucho Como controlar el pelo Por ejemplo, así cuando yo era chiquita A veces jugaba con mi mamá Y pues así yo sigo con mi mamá Entonces me gusta mucho estar con ella Porque a veces vamos así a pasear con mis primas Vamos aquí a la montaña A ver así que nos encontramos A veces nos encontramos por ahí pajaritos O así Entonces a nosotros por aquí nos gusta mucho pasear Bueno, pero ustedes cuidan mucho la naturaleza ¿Por qué no le enviamos un mensaje a los demás niños de tu edad? Tanto de tu comunidad como los de no son Para que cuidemos la naturaleza Pues sí es divertido cuidar la naturaleza Por lo que hay muchos animalitos Y cuando la cuidamos Pues hay mucho más medio ambiente Y pues a mí nunca me ha gustado que contaminen así Cuando a veces vamos a las montañas A veces recogemos basura Nos deslizamos así cuando hay pasto Vamos así Ayer que mi papá estaba descansando Fuimos a la montaña con mi prima Y jugó un rato con una amiga Y encontraron pajaritos Miren ustedes qué historia de vida tan hermosa Mientras ella está ibanando Mientras ella está ayudando aquí en el taller Nos ha entregado una hermosa opción de vida Sobre todo de los niños de la naturaleza Yo creo que muchos niños deben sentir envidia De que están encerrados en sus casas de pronto Con juegos, con consolas Para ellos su juego es la naturaleza Para ellos sus amigos son los pajaritos Sus amigas las aves Para ellos su modo de vida es Que a través del juego están aprendiendo una opción de vida Ese es el mensaje Que la familia Cuscagua Y la familia Kichwa Quieren entregar a ustedes Precisamente en esta entrega documental Que estamos haciendo Del día de la fertilidad del Cuyarraimi A través de toda la historia Y a través de toda la tradición Que hemos visto en este documental De la fiesta del Cuyarraui De la comunidad Kichwa Del municipio de Sesquilé El maíz hace parte importante De ellos, de sus tradiciones Estamos acá en una huerta Muy bonita Aquí está a mi derecha Del maíz germinado A mi izquierda el surco Y lógicamente está Luis Enrique Cuscagua Uno de los miembros De esta comunidad Que nos explica La naturaleza De la tradición De la siembra del maíz En esta época Entonces en esta época Pues Se acostumbra A preparar el terreno Para la siembra Esta fiesta del Cuyarraimi Tiene que ver Con la fertilidad Agradecemos a la A la madre tierra Agradecemos a Dios Por la oportunidad Que nos da De poder sembrar De recoger el fruto Y tiene que ver también Con la fertilidad De las mujeres Es una fiesta Para las mujeres Relacionado con la madre tierra Que nos da La fertilidad también Esta tradición La transmiten ustedes A sus hijos A las próximas generaciones Si, esto viene De nuestros abuelos Mis papás Y nosotros Y viene también Para las demás generaciones Luis Enrique Muchas gracias La siembra del maíz Muy hermosa Para esta querida comunidad Y seguimos con estas Actividades tradicionales De la comunidad Quizua Del municipio De Sesquilé En esta fiesta De la fertilidad Y nos hemos trasladado Hasta la vereda Boitivá Sector Las Brisas A muy pocos pasos De la gran autopista central Por donde transitan Diariamente Miles de personas En su rutina diaria Hacia el norte del país Y hacia la ciudad de Bogotá Pero muy pocas personas Saben Que acá En este predio Hay Hay una fuente De tradición Una fuente De costumbres Y una fuente De hospitalidad Como la que nos brinda Hoy Don Juan Francisco Cuscagua Vega Mayor y autoridad Tradicional De esta comunidad Que nos va a enseñar Algo de sus costumbres Para ustedes Que están viendo Este especial Don Juan Francisco En primer lugar Muchas gracias Por habernos recibido En su hogar No, no Ustedes son bienvenidos Y gracias por Visitarnos Y poder dialogar Algo De nuestras costumbres Y nuestra tradición Bueno Usted nos comentaba Este micrófono Que hizo parte De las primeras familias Que hace más de 40 años Llegaron Aquí a Sesquilé A Sesquilé Llegué yo Mi familia Compone de Tres hijas Y un hijo Y después Fue invitado Digamos A Luis Enrique Cuscagua Santillán Que es mi sobrino Él es Padre de Siete hijos Dos mujeres Y Cinco hombres Y después Hicimos una visita Para Chiquinquirá Sabiendo que Allá Habían paisanos Y entonces Se conversó De que Sesquilé Sesquilé Entonces Ellos Se interesaron Entonces Ahí es donde Crecimos aquí En Sesquilé De otras familias De Apellido Remache Entonces la familia Remache Y la familia Cuscagua Muy bien Hay que anotar Como lo ha explicado Suficientemente Nuestro gobernador Que esta comunidad Tiene su origen En el Ecuador ¿Usted alguna vez Pensó Volver al Ecuador O como Echó raíces Acá? Pues Si tenía Deseos De regresar Pero ya Fue difícil Para poder Hacerlo Ya La La familia Creció Y yo Veía Pues Cargarlos A todos Era No era Posible Bueno Y echan raíces Hoy piensa Casi 50 años Después Que Se hubiera Regresado No porque No pudo En aquel momento Sino de pronto Lo llamaba La patria Pues No falta Deseos Pero yo Tengo mi esposa Sepultada Aquí en el En el cementerio En Sesquilé Entonces A mi me Duele Tremendamente Digamos Para dejar Los restos De mi esposa Y regresar Solo No y además Que usted tiene Una misión Muy importante Que es continuar Con esta tradición Ya son varias generaciones Nos ha hablado El gobernador Que son más de 90 familias Así es Si señor Ya somos Un pueblo Un pueblo grande Y Seguimos Tendremos que seguir adelante Bueno Como ha sido Convivir Con Digamos Con una población No indígena Pues lógicamente Aquí hay otro resguardo Pero para ustedes Digamos Como comunidad indígena Comunidad indígena Que no es Raizal De estas tierras Mantenerse Y de pronto Ser aceptados Por la población Bueno Bueno Primeramente Si hubo Un poquito De Digamos De Rundundun Que Que no nos van a Aceptar Que no nos van a recibir No Pero Nosotros Digamos Hemos tenido Una Digamos Una Pequeña Enseñanza Como educación De nuestros padres Donde Quiera Que se Encuentren Hay que Vivir De acuerdo Donde se Encuentren Y nosotros Digamos Las leyes Del país La ley Del país No es Igual Que la De mi País Entonces No podemos Exigir Que yo Quiero Vivir La ley De mi País Y estando Aquí Entonces Nosotros Vivimos A las Leyes De acá Y también En nuestra Religión Nosotros Tenemos De que Respetamos A las Autoridades Respetamos Las leyes Donde se Encuentran Entonces Para nosotros Nosotros Hemos sido Queridos Aquí No Y con esa Hospitalidad Y con toda La calidad Humana Que ustedes Nos han Demostrado A través De esta Jornada Es Indiscutible Y es Difícil No Quererlos No Apreciarlos Y no Admirarlos Ahora Si vamos A lo Que nos Trae En este Conversatorio Gracias Por venir Acompañarnos Y esperamos Tengan Un buen Día Ahora Queremos Darles A conocer Nuestras Vivencias Estos Son Los Granos Que Nuestros Abuelos Sembraron Y nosotros También Los Hemos Usado Para Criar Crecer A nuestra Familia Vamos a darles Entonces A darles A conocer Estos Granos Tenemos Aquí El Morocho Y Lo Molemos En Piedra A Mano Lo Cernimos Y luego Lo Ponemos A cocinar Cuando ya Está bien Cocinado Le Agregamos Leche Luego Le Agregamos La Panela Y sale Una Comida Muy Sabrosa Este es un maíz Es blando Es muy suave Este maíz Lo Tostamos Y lo Tostamos También Con Arveja Y luego Lo Molemos Y le ponemos Color Le Aquí Tenemos El Maíz Que Conocemos Como Kangil Aquí Lo Conocemos También Como En Colombia Maíz Pira Lo Tostamos Solo Se le Agrega Sal Para Comer Este Maíz Negro Lo Molemos Y Lo Molemos En Piedra Cada Grano Lo Molemos En Piedra Este Maíz Lo Cocinamos Y Traemos De El Monte Los Mortiños Que Son Un Fruto De Color Negrito Como Las Moras Y Se Conoce Como La Mazamorra De Mortiño Este Maíz Lo Hacemos Mutipela Mutipela Mutepelado Y Se Pelan Apag Chupan Ya Ya Nunchi O Agra Chakí Wamutitaka Este Mutipela Maíz Pelado Lo Cocinamos Con Con Ceniza Para Poder Le Quitar La Cáscara Y Cuando Ya Está Cocinado Lo Preparamos Con Pata De Res Es Una Comida Muy Sabrosa En Mi Tengo Un Grano Que Conocemos Como Chulpi ¿Este Lo Comemos Tostado No No Cáimandaka Cáyanchimi Chuchuka 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 Taka Sinanchimi Kaypinachar Inchicho Nema Hanna Chuchuka Chuchuka Taka Charinchimi Chuchu Sinjiya Chuchugutami Chauzan La Chuchuka Es Un Grano Que No Tenemos Aquí Pero Es Una Mazorquita Que Está Un Poco Más Madura Que La Mazorca Y Eso Lo Cocinamos Entonces Cocinamos Este Grano Le Retiramos El Agua Cuando Ya Está Listo El Grano Y Lo Ponemos A Secar Ese es Un Grano Que Sirve Mucho Para Guardar Porque Puede Quedar Todo Un Año Y No Se Gorgojea No 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 Polilla Y No 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 Lo Entonces No Lo Ataca El Gorgojo Ni La Polilla Y Se Puede Guardar De Daño En Año Y Es Muy Bueno Este Es El Grano Que Conocemos Como Jora Para Realizar O Para Preparar La Chicha De Jora Le Quitamos Al Grano Cocinado El Agua Y Lo Ponemos A Germinar Saragumi Chutica Jora Este Es El Grano Que Preparamos Que Conocemos Como Jora Para Fabricar La Chicha En Junio Para El San Juan Y Ahora Para El Yamor Conoce Conoce Tanta Chichun Canchis Gran Notam Sin An Si Ya Morta Ufianata Sin An Apaca Ca Epica Morocho Hablando Sara Chulpi Yana Sara Jora Y Y Y Canguil Entonces Reunimos Los Siete Granos Como Morocho Maíz Amarillo Se me olvidó Este El Maíz Pira Maíz Negro El Jora Y Y El Maíz Blando Y El Que Tenemos Aquí Que Es El Can No Si No Chulpi Tenemos Chulpi Entonces Reunimos Estos Siete Granos Y Los Molemos Luego De Molido Lo Cocinamos En Una Olla Grande Con Agua Y Entonces Al Reunirnos Bastantes Miembros De La Familia Necesitamos Cocinar Bastante Tenemos Entonces Una Olla De Barro Grande Para Poder Germinar No Se Dice Fermentar Para Poder Fermentar La Chicha Entonces Luego De Colocar Ya El Maíz Molido Dentro Del Magma Le Agregamos La Panela Y A Los Tres Días Vamos A Mirar La Olla Y Entonces Dentro Del Magma Está Como La Bebida Como Cuando Destapamos La Gaseosa Le Salen Burbujas Entonces Ella También Ya Está Así Entonces Cuando Ya lo Tenemos Varios Días Dentro Del Magma Esta Chicha Se Pone Como Cuando Ustedes Pueden Ver La Caldo De Gallina Toda Esa Grasita Llamamos Pero Esta No Es Grasa Es Algo Que Ha Salido Del Mismo Maíz Y Esta Es La Bebida Que Se Vende O Se Prepara Para La Casa Por Esto Es Reconocido Otavalo Y Desde Donde Viene La Gente Vienen En Busca De La Chicha Del Yamor Bien Nos Hemos Reunido Para Compartir Esto con ustedes. No sabemos sus nombres, pero gracias les decimos por acompañarnos en esta ocasión. Para nosotros ha sido un orgullo y estamos llegando ya al final de esta producción hoy, llevando esta fiesta de la fertilidad de la comunidad Quizua del municipio de Sesquilé. Me honro en tener acá a una de las autoridades de esta comunidad, a una de las personas de mayor tradición acá. Me refiero a doña Rosa Elena Muenala Vega. Doña Rosa, bienvenida. ¿Cuánto lleva usted en Sesquilé? Aquí en Sesquilé como ya más de 40 años. ¿Y ha cimentado su familia? Todo. Todo mi familia. Beben aquí, nietos, nietas, así. Un solo hijo tengo. Un solo hijo, pero digamos que usted de corazón tiene mucha familia. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Usted nos va a hablar a continuación de la gastronomía. Antes de entrar a la explicación donde va a estar doña Yolanda, pues hablemos de la base. ¿Cuáles son estos alimentos? Este es habas. ¿Las habas? Este es frijol. ¿Frijol? Sí. Albreja. ¿Arbeja? Maíz. Maíz. ¿Y esta preparación tan tradicional? Preparado, pepa de calabaza. Pepa de calabaza. ¿Y para qué se utiliza esta pepa de calabaza? Sí, toca comer así, todo. Se quiere mezclar así. Se quiere mezclar para esto, para esto, para esto, para esto, hasta para esto. Ya. ¿Cómo usted le transmite, le ha transmitido esto a sus hijos, a sus nietos, a otras personas de la familia, toda esta tradición? Eh, eh, yo enseño para que coman esto así. Para que coman y para que, y para que, y para que, y para que se alimenten, ¿no? Alimento. Para que se alimenten. Doña Rosa, muchísimas gracias. Vamos a dejar entonces con Yolanda Muenaba, quien va a traducir, ella va a utilizar su lengua, su lengua nativa. Y Yolanda nos va a explicar en español todo el proceso de, con base en estos productos que tenemos acá. Rosa Elena Muenala Vega y la gastronomía tradicional Kitsua. Rosa Elena Muenala Vega y la gastronomía tradicional Kitsua. Rosa Elena Muenala Vega y la gastronomía tradicional Kitsua. Ella dice, muy buenas tardes, ella, el nombre es Rosa Elena Muenala Vega, dice que los abuelos les enseñaron para poder sembrar y comer al mismo tiempo para poder tener alimento suficiente. Gracias. Ella no conoció el arroz hasta los 17 años, ella comía maíz con alberja, frijol con maíz y habas con maíz, ella vivía de eso. Ella dice que, ella dice que, cuando los abuelos le enseñaron a sembrar, los abuelos, el abuelo más que todo dice que hacía surco y ella seguía detrás sembrando con una pala. La abuela le dijo, cuando le estaba enseñando a cocinar todo esto, dijo que así cocinará con la pepa de calabaza para que a sus hijos, a su marido le dé comer. Cuando la abuela, más que todo le enseñó a ella a cocinar a la abuela, y dice que cada que iba a preparar decía que voy a cocinar tal cosa, voy a cocinar frijol, voy a cocinar habas, voy a cocinar maíz, voy a fritar maíz, pero voy a cocinar siempre con pepa de calabaza. Eso era el guiso que le ponían encima. Gracias. La madre pendiente dice que el niño limpieza lo delante. Se vuelve a la gente, se vuelve a la gente Se vuelve a la gente, se vuelve a la gente y se vuelve a la gente Y-y-y-zoo que hay enojar la gente Ella dice que así como sembraban a sí mismo, a ella le enseñaban a manejar la tierra, a manejar las plantas, a comer en tierno y así mismo una parte dejar para secar, para poder tener almacenando y así poder, así tener alimentos en la casa. Gracias. 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 Dice tal cual como estoy vestida, ella andaba a todo, ella andaba a todo y para recoger el maíz o los frijoles o las habas ella iba así vestida, nunca se quitaba y nunca se quita. Mi nombre es Yolanda Muenala, hoy lo que voy a hacer es explicar de nuestro traje tradicional que es la camisa, la fachalina, el chumbe, el anaco, la hualca y la humahuatarina. La blusa es a multicolor, es bordado a flores y con eso estamos representando el agradecimiento a nuestra pachamama. El chumbe, tenemos nosotros dos chumbes, uno que es rojo, el mamá chumbe y el que nos sigue. El mamá chumbe, como es rojo, es para quitarnos la mala energía que vienen de afuera, entonces para cubrir eso a nosotros. El huahuachumbi es simplemente para combinar con la blusa y así poder tener la fuerza para poder cargar cualquier otra cosa. La huelca es tipo jerarquía, ellos se ponen en ocasiones especiales, pero ella no se quita para nada, pero ella se pone harto y en cambio nosotros nos ponemos poquito y entonces de ella, como es en jerarquía, ella se pone harto y en cambio nosotros como seguimos, bajamos en la cantidad. Lo que es la humahuatarina. La humahuatarina se utiliza más que todo ya cuando, después de casarse. Antes de casarse, no se utiliza. Después de casarse, ya se utiliza la humahuatarina, en significado de que ya la persona está casada. Y el anaco, si ven los bordados acá abajo, eso significa las olas del mar. Y así mismo, la maquihuatana. La maquihuatana también viene en jerarquía y viene para los, viene en jerarquía y ella tiene harto y en cambio yo no. Y hay otro significado también. Y ese significado es para que no entre igual las malas energías, por eso ella se pone la maquihuatana de color rosado o bien de color rojo. Y entonces la fachalina, tal cual como está ella, también tiene un significado. Eso es, se ponen las mujeres casadas así. Ya, las casadas tal cual son así. Las solteras, chanale, las solteras se ponen... Las solteras son así. Y si se casan, ya se ponen... Ya se tapan todo y se pone la humahuatarina. Y ya eso es... Toda la gente ya se dan cuenta que esa mujer es casada. Y nadie lo puede ver. Muchas gracias. Y teniendo de fondo el maíz, símbolo y tradición de la comunidad quichua, del municipio de Sesquilé, estamos llegando al final de esta jornada organizada por la Alcaldía Municipal de Sesquilé, en cabeza del ingeniero Héctor Orlando Díaz, la Oficina de Cultura, Turismo, Juventud, Mujer y Género, en cabeza de la licenciada Sandra Peña, y lógicamente de toda esta comunidad quichua y al gobernador Fabián Remache. Muchísimas gracias. Esperamos que esto haya sido de su agrado. Esperamos que todos y cada una de las tomas, de las entrevistas, de las ceremonias de esta hermosa comunidad, que ante todo es una comunidad hospitalaria, una comunidad agradecida, con Dios, con la naturaleza y una comunidad que nos ha brindado su hospitalidad. Pero yo quiero que la abuela Rosa Elena y Yolanda hagan una despedida en su lengua de esta jornada que hemos llevado a cabo en el día de hoy. Abuela. Gracias. 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 Muchas gracias por haber venido al municipio de Sesquilé, nosotros somos comunidad quichua, y le agradecemos mucho por haber venido acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.